distrito informativo. Buenos días, feliz viernes a todos los que ahora mismo nos están sintonizando, estamos aquí en distrito informativo, el nuevo orden de la radio, señores, y vamos inmediatamente a ver las opiniones, algunas de sus opiniones que solicitamos al inicio del programa, a través de llamadas o notas de voz sobre nuestra pregunta del día. ¿Cree usted que los diputados de la oposición deben aprobar el proyecto de ley para eliminar aranceles de alimentos como lo dispuso el presidente Luis Abinari? Vamos a escuchar. El problema con los diputados de nuestro país es que todos, todos son de la oposición, pero de la oposición al pueblo dominicano, a esa masa pobre que lo elige a ellos. Todos lo que realmente piensan es en enriquecerse con su bolsillo y no más. Por eso ninguno aprueba ni desaprueba un proyecto que vaya a favor del pueblo. Ahora cuando el proyecto va en contra del pueblo, todos lo apoyan, ahí no hay oposición. Bueno, eh, tenemos, tenemos un punto en común. Vamos, vamos de nuevo, vamos de nuevo a otra nota de voz, Fernando. El problema es que los diputados, aunque sea cosa que se vaya a hacer a favor del país, nada más por ser de oposición y por no ser de su gobierno, muchas veces no aprueban lo que el presidente de turno pida, que sea a favor del país, simplemente por hacerle la oposición al presidente de turno. Y los diputados que son del partido, del presidente que está de turno, si se aprueban cualquier proyecto para que el presidente se vea como una especie de Jesucristo. Bueno. El salvador. El salvador, sí. Bueno, están haciendo su trabajo. Vamos a continuar con las noticias y luego opinamos nosotras. Hola, hola. Feliz viernes, mis niñas hermosas. Hola, Marilyn. Creo que todo lo que sea en beneficio para la población, ellos deben aprobarlo. Si nos beneficia, diputados, recuerden, ¿quiénes son los que votan para que ustedes sean colocados en esa cruz? No es el pueblo. Pues dejen de beneficiarse ustedes y beneficien al pueblo, que ya el pueblo aprendió. Ahí está. Vamos con otra nota de voz, Fernando. Buenas, buenas, amigos de Distrito Informativo. Bueno, realmente la opinión estaría dirigida a que sí, la oposición debería aprobar, porque no estamos hablando del beneficio del partido en turno. Estamos hablando del beneficio a la población como tal, que es la más afectada en todo, pues, esto. Entonces, un sueño absurdo y quizás que imposible sería ver una política en la cual no es que no exista en la oposición. Siempre habrá un lado opositor al practicante, pero sí debería existir, pues, una especie de tregua cuando se esté en el poder y abalanzarse todos por el bienestar de la población. Ahí está. Continuamos. Más notas de voz. Buen día. Yo creo que los diputados deberían hacer eso porque el pueblo está necesitando. Estamos mal. Necesitamos, no quiten un poco de peso encima. Bien, vamos. Quedan más notas de voz. Wow. Más notas de voz. Buenos días, equipo. Yo considero que sí, deberían de aprobarlo para que así muchos de los alimentos, que creo que no es necesario, tengan impuestos, puedan quitárselo. Bien, ahora sí, ya tenemos, ese fue el último, la última nota, tenemos más notas de voz. Wow, la gente se ha abocado a hablar del tema. En menos de una hora, señores. Sí. Vamos a ver más notas de voz. Es en apoyo a la ciudadanía, deben de dejar la política a un lado e ir en posición de la ciudadanía o a favor de la ciudadanía. Bien. Bueno, la gente veo como que se está yendo por el lado de cómo debe de hacer el trabajo un congresista. Creo que ese ha sido el enfoque de las respuestas y obviamente es justo que un congresista debe de apoyar las decisiones o propuestas que se hagan en pos a la población. Eso es justo. Ahora, lo que se están negando los congresistas de la oposición es apoyar este, esta solicitud hecha por el gobierno de eliminar los aranceles a los productos masivos de entrada a la República Dominicana. Pero lamentablemente yo estoy de parte de ellos en cierto sentido, porque estamos hablando de que se están importando una cantidad de productos que aquí estamos produciendo, que se van a importar y se le van a quitar o a reducir estos aranceles que pagan a la hora de entrar al país. Y estamos hablando de cerdo, pollo, leche, mantequilla, ciertos frijoles como lentejas, habichuelas, guandules y pastas, pan y maíz, que de alguna manera u otra nos va a afectar a los productores nacionales, a los pequeños que están en los campos que necesitan una ayuda, a los medianos que también necesitan una ayuda del gobierno. Entonces, despojar de estos aranceles a esos que están entrando no beneficia de ninguna manera a los productores nacionales, que es el enfoque que tenemos que tener ahora mismo. Pero el enfoque de los, de las personas que dieron su respuesta, pues es lógico, todo el mundo tiene que trabajar en posa, la ciudadanía, independientemente del tipo de partido al que representa. Y respondiendo a la pregunta de si usted cree que los diputados de la oposición deben aprobar el proyecto de ley o no, pues es una respuesta válida. Vamos a escuchar que tenemos todavía más notas de voz. Adelante. Buenos días, Distrito Informativo. Programa donde están las mujeres más, más, más bonitas. Ay, gracias. Bueno, eh, deben de apoyar al presidente. Deben de apoyar. Aunque siento como que esa decisión puede lacerar algunos, algunos candidatos o algunos intereses, pero deben de apoyar al candidato para buscar una solución a esto. Muchas gracias. Juan Luis Rivera desde Herrera. Gracias, Juan Luis. Veamos otra nota de voz. Buen día. Entiendo que sería una medida, por lo menos dos meses, sería una medida correcta que se apruebe para que así la población pueda subsistir bien sin tantos impuestos a cosas básicas que compran o consumen. Muchas gracias. Buen día. Gracias a usted. Y la última nota de voz. Yo pienso que debieran de hacerlo, pero lamentablemente esto aquí se maneja, que los diputados y los senadores son una. Eso es todo lo mismo. Puede haber uno o dos que sean buenos y que quisieran o pudieran arreglar y ayudar a arreglar las cosas, pero todos caen en el mismo cajón porque se basan a que yo quiero ser bueno cuando mi gestión de gobierno, mi gobierno no está. Pero cuando mi gobierno está, yo hago lo que me da, lo que me da la gana. O sea, me quiero dar a entender que los diputados de la oposición, cuando su gobierno no está, es que quieren alzar la cara y quieren hacer, pero cuando hay otro gobierno que no es el de ellos, cuando no hay otro gobierno que es el de ellos, no hacen nada pudiéndolo hacer. Es la opinión mía, pero que debieran de unirse entre todos y tomar análisis en ese asunto. Mira, hubo uno que dijo que no sean seis meses, sino dos. O sea, redujo la cantidad de tiempo en que se podrían eliminar estos aranceles, que sería algo más lógico. Yo entiendo que tres meses sería, pero un mes no es gran diferencia. No, claro. Que sería como la mitad irrevisable. Yo entiendo que hay cosas que sí se producen aquí en este país, lo que y que se podría ayudar con los insumos a la producción de estas, de estos productos que sí, sí se producen en este país. Pero la producción no es automática. Exacto. Entonces. También hay una parte que he escuchado, de hecho, los empresarios están cuestionando cuestionando este tema del arancel cero, sobre todo para el tipo de productos que va a que va a ingresar. Ustedes saben que el Derekafta establece unos lineamientos, unos requisitos y un y el tema de la calidad de los productos. Ahí también está el temor de qué tipo de producto van a ingresar al país, porque este tiempo para medir la calidad no es suficiente, porque creo que se importaciones son diarias, o sea, no es una cosa que. Pero para los nuevos, ustedes saben que con todo. Para los nuevos que van a ingresar. Ajá, para las que van a ingresar, que hay un reglamento que establece un tiempo de depuración para para medir la calidad de los productos que puedan ingresar al país. A lo que me refiero en ese sentido es que esas con las compañías que importan. Ajá. Ellos tienen que haber hecho esto porque de de una u otra manera con o sin arancel lo iban a traer al país. Lo único que llegaría más baratos ahora no hay problema. Con eliminación. Claro. Con la eliminación. Entonces, hay no no hay no hay una prisa en aprobar nada porque no es que hay no es que yo hoy voy a comenzar voy a con una premura. Voy a buscar un suplidor nuevo. Un suplidor, sino que la compañía está ahí y que van a traer. Y que van a ingresar como quiera. Pero el pollo que se hizo aquí se hizo con una materia prima cara. Tiene un precio caro. Exacto. Entonces ahí está donde dicen que no que la competencia se ve afectada. Ajá. Bueno señores, entonces vamos a una pequeña pausa. Distrito informático. Inmediatamente.